Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo post-militar de nuestro querido Jin de BTS. ¿Están listos para descubrir cómo este ídolo está causando sensación sin siquiera intentarlo? Agárrense fuerte porque esto va a ser una montaña rusa de emociones. Imaginen esto, Jin, nuestro World Wide Handsome, acaba de colgar el uniforme militar y bam. El mundo está a sus pies. Es como si hubiera salido de una máquina del tiempo, más guapo y carismático que nunca, si es que eso es posible. Los ARMYS de todo el planeta están con los ojos pegados a sus pantallas, ansiosos por cada movimiento, cada sonrisa, cada respiro de Jin. ¿Pueden sentir la emoción en el aire? Yo casi puedo tocarla. Ahora, aquí viene la bomba. Jin ha declarado que no tiene planes de convertirse en actor. Sí, lo han oído bien. Nuestro multitalentoso ídolo ha decidido que, por ahora, la actuación no está en su radar. Pero, o destino travieso, parece que el universo tiene otros planes para él. ¿Recuerdan ese día mágico del 8 de julio? Jin decidió hacer un viaje al pasado y visitar su antigua escuela. Pero no fue solo una visita cualquiera. No, señor. Jin apareció con su uniforme escolar, como si el tiempo no hubiera pasado, sosteniendo un paraguas amarillo que parecía sacado de un cuento de hadas. ¿Pueden imaginarlo? Jin, con su sonrisa de un millón de vatios, caminando por los pasillos de su vieja escuela, haciendo que todos los estudiantes actuales se preguntaran si estaban soñando. Pero esperen, que la cosa se pone aún mejor. Los fans, con sus ojos de águila y su memoria prodigiosa, inmediatamente notaron algo. ¿Les suena familiar la imagen de un chico guapo con uniforme escolar y un paraguas amarillo? Pues claro que sí. Es como si Jin hubiera salido directamente de la pantalla de BTS Universe Begins no igual a Youth, donde el actor Seo Ji-hun interpreta, sorpresa, el propio Jin. Es como si el universo estuviera jugando al juego del espejo. Jin imitando a un actor que lo imita a él. Es como esos cuadros que tienen un cuadro dentro del cuadro, pero en versión K-pop. Jin no solo se parecía a Seo Ji-hun, sino que incluso adoptó poses similares. No lo creo. Pero esperen, que hay más. Como si no fuera suficiente con un doppelganger, los fans han descubierto que Jin también tiene un asombroso parecido con otro actor. ¿Han visto el K-drama Lable Runner? El actor Byung-woo-suk, que interpreta a Ryu-san ya en la serie, podría pasar por el hermano gemelo perdido de Jin. Es como si alguien hubiera usado un filtro de actor de K-drama en Jin y el resultado fuera Byung-woo-suk. Ahora, pongámonos por un momento en la piel de Jin. Imaginen que sales a dar un paseo, quizás a comprar un helado o a tomar un café, y de repente todo el mundo te mira como si fueras el protagonista de la próxima gran serie de Netflix. Debe ser una locura, ¿no? Jin probablemente está ahí, viviendo su mejor vida post-militar, sin darse cuenta de que está dando vibraciones de protagonista de K-drama por donde quiera que vaya. Y aquí es donde entra la magia del ARMY. Los fans de BTS no son solo fans, son detectives privados, analistas de tendencias y expertos en cultura pop todo en uno. Han tomado estas coincidencias y han creado toda una narrativa. En sus mentes, y en las nuestras, Jin ya es el protagonista de un K-drama que aún no se ha filmado. Imaginen el argumento, Jin, un exitoso ídolo del K-pop, decide tomarse un descanso y volver a su antigua escuela como profesor de música. Allí, se encuentra con una vieja amiga de la infancia, interpretada por la actriz del momento, que ahora es la profesora de arte. Juntos, deben ayudar a un grupo de estudiantes problemáticos a descubrir su pasión por la música y el arte, mientras navegan por sus propios sentimientos reprimidos del pasado. ¿No pagarían por ver eso? Yo sí, y probablemente varias veces. Pero volvamos a la realidad por un momento. Jin ha dicho que no quiere ser actor, al menos no por ahora. Y eso está perfectamente bien. Después de todo, ser miembro de BTS ya es como ser el protagonista del K-drama más largo y exitoso de la historia. Pero no podemos evitar preguntarnos, ¿qué pasaría si cambiara de opinión? Imaginemos por un momento que Jin decide dar el salto a la actuación. El Internet probablemente explotaría. Las redes sociales se inundarían de memes, teorías y fanarts. Los estudios de cine y televisión harían cola para ofrecerle papeles. Sería como cuando BTS anunció su primer concierto en estadio, pero multiplicado por mil. Y no olvidemos el impacto que tendría en la industria del entretenimiento. Jin no sería solo otro AIDL que se convierte en actor. Sería Jin de BTS, el worldwide handsome, el rey de las dad jokes, el hombre que puede hacer que millones de personas griten con solo guiñar un ojo. Cualquier producción en la que participara se convertiría instantáneamente en un fenómeno global. Pero incluso si Jin nunca da el paso hacia la actuación profesional, ya está viviendo su propio drama en la vida real. Piénsenlo, un joven talentoso que se une a una banda desconocida, trabaja incansablemente durante años, alcanza la fama mundial, cumple con su deber patriótico en el ejército y regresa triunfante para conquistar nuevos horizontes. Si eso no es el argumento de un K-drama de éxito, no sé qué lo es. Y aquí es donde entra la magia de ser fan de BTS y de Jin. Cada día es una nueva aventura, una nueva sorpresa. Nunca sabemos qué va a pasar después. ¿Hin lanzará música en solitario? ¿Abrirá un restaurante de sopa de pollo con ginseng? ¿Se convertirá en el próximo gran diseñador de moda? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace que Serarmi sea tan emocionante. Pero volvamos por un momento a esa visita a la escuela. ¿Se han preguntado qué pasó por la mente de Jin en ese momento? Allí estaba él, de vuelta en los pasillos donde una vez soñó con ser una estrella. ¿Habrá recordado al joven Jin lleno de esperanzas y sueños? ¿Habrá pensado en lo lejos que ha llegado? Es como una escena sacada directamente de un drama, ¿no creen? Y luego está ese paraguas amarillo. No es solo un accesorio, es prácticamente un personaje por derecho propio. En la cultura coreana, el color amarillo a menudo simboliza la alegría y la esperanza. ¿Fue una elección consciente de Jin? ¿O simplemente el destino jugando sus cartas para crear la imagen perfecta de un protagonista de cada drama? Sea cual sea la razón, no podemos negar que funcionó a la perfección. Ahora, hablemos un momento de los fans. La dedicación y la creatividad del ARMY nunca deja de sorprendernos. En cuestión de horas después de que se publicaran las fotos de Jin en la escuela, las redes sociales se inundaron de fanarts, edits y hasta guiones completos de k-dramas protagonizados por Jin. Es como si todo el fandom se hubiera convertido en un gigantesco departamento de desarrollo de contenidos, trabajando las 24 horas del día para crear el k-drama perfecto para Jin. Y no podemos olvidar el impacto que todo esto tiene en la industria del entretenimiento en general. Imaginen ser un productor de k-dramas en este momento. De repente, tienes a millones de fans en todo el mundo pidiendo a gritos que Jin protagonice una serie. Es el sueño de todo productor hecho realidad. Incluso si Jin nunca actúa profesionalmente, su mera existencia está influyendo en la forma en que se crean y se perciben los k-dramas. Pero más allá de todo el revuelo y la emoción, hay algo hermoso en todo esto. Muestra cómo Jin, sin siquiera intentarlo, sigue inspirando y emocionando a sus fans. Ya sea cantando, bailando, contando chistes malos o simplemente paseando con un paraguas, Jin tiene ese algo especial que hace que la gente se enamore de él una y otra vez. Y eso, ARMY, es lo que hace que esta historia sea tan especial. No es solo sobre Jin pareciéndose a actores famosos o dando vibraciones de k-drama. Es sobre cómo Jin, siendo simplemente el mismo, continúa escribiendo su propia historia, un capítulo a la vez. Es un recordatorio de que la vida real a veces puede ser más emocionante y sorprendente que cualquier drama. Así que, mientras esperamos para ver qué hará Jin a continuación, recordemos disfrutar cada momento de este drama en tiempo real. Porque con Jin, cada día es una nueva aventura, cada sonrisa es un nuevo episodio y cada ARMY es parte del elenco estelar. ¿Quién sabe? Tal vez algún día veamos a Jin en la pantalla grande o pequeña. Pero hasta entonces, seguiremos disfrutando del k-drama más emocionante de todos, la vida real de Kim Seok-jin. Y quien sabe, tal vez algún día, cuando menos lo esperemos, Jin nos sorprenderá a todos anunciando su debut actoral. Y cuando ese día llegue, podremos decir con orgullo, lo sabíamos desde el principio. Jin siempre fue el protagonista perfecto. Así que ARMY, mantengamos los ojos bien abiertos y las cámaras listas. Porque con Jin, nunca se sabe cuando el próximo momento digno de un k-drama está a la vuelta de la esquina. ¿Están listos para el próximo episodio? Porque yo sé que Jin lo está, paraguas amarillo en mano y sonrisa deslumbrante lista para la acción. ¡Suscríbete al canal!